Por el encierro de mierda ya ni puedo escribir Implamado en el momento que podían morir La muerte y la vida juegan para llevarme a mi Yo soñando como pegarla pa' poder ser feliz Por el encierro de mierda ya ni puedo escribir Implamado en el momento que podían morir La muerte y la vida juegan para llevarme a mi Yo soñando como pegarla pa' poder ser feliz Pasaron las 3 y 30 y con el chef estamos a mil Quebrando ese tetra, vida y rap y una pil A veces vamos reganados, chachando ni speed Otra mata la abstinencia y ya ni puedo dormir Ansiedad de noche larga cuando se me hunde el pecho Mi mamá quiso que siempre sea un tipo derecho No puedo conformarla con un título y eso Pero como hizo ella le voy a dar un techo Que no falte la plata, menos la comida Que ya no pase la mala de pensar si volvía Soluciona todo esto, hay que vivir la vida Quiero dejar un mensaje, no cantarla a tu pía A ver si alguno de estos entiende la movida No jugar a ser famoso si tira un par de rimas La presión del inocente cuando en todos confía No es la misma que se siente cuando estoy ahí arriba Por el encierro de mierda ya ni puedo escribir Implamado en el momento que podían morir La muerte y la vida juegan para llevarme a mi Yo soñando como pegarla pa' poder ser feliz Pasaron las 3 y 30 y con el chef estamos a mil Quebrando ese tetra, vi de rap y una pil A veces vamos reganado, chechándole mi pil Otra mata la abstinencia y ya ni puedo dormir Che, no pierdo el tiempo, ahora lo invierto La poca fuerza que tenía la perdí hace tiempo Cuando me quedé tirado en el pasto de un cementerio Entendí que esta mierda me la iba a tomar en serio Por el encierro de mierda ya ni puedo escribir Implamado en el momento que podían morir La muerte y la vida juegan para llevarme a mi Yo soñando como pegarla pa' poder ser feliz